¿Quieres seducir a ese ser amado que tanto deseas en tu vida? ¿Que su pasión sea única y exclusivamente para ti? ¿Que no tenga más deseos sino de estar contigo y darte todo su amor y su deseo? Pues este hechizo es para ti. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Y en esta oportunidad te voy a enseñar un hechizo muy poderoso con ropa interior para amarrar a un hombre. Para amarrar a un ser amado y tenerlo únicamente deseoso de pasión y de sentimiento hacia ti. Los hechizos donde se utiliza ropa íntima de la persona que lo está ejecutando son muy poderosos y efectivos. Ya que este tipo de elemento genera una doble vibración energética. Lo cual te ayudará a generar esa atracción pasional que tanto deseas. Los materiales que utilizarás para realizar este hechizo son los siguientes. Una prenda de ropa interior tuya. Unas gotas de tu perfume favorito. Una fotografía de ese ser que tanto deseas en tu vida. De ese ser amado que quieres atraer. Que quieres que su pasión sea únicamente para ti. Y un poco de canela molida. Al finalizar el video te voy a entregar dos tips muy importantes. Así que mira este video hasta el final. Y así lograrás mejores resultados en la ejecución de este poderoso hechizo. Primero que todo te mentalizarás en lo que deseas. En este caso será ese deseo pasional, esa atracción y ese deseo única y exclusivamente hacia ti. Colocarás la prenda íntima extendiéndola sobre una superficie plana. La extenderás totalmente plana como lo estoy haciendo yo en este instante. Ahora, al interior de este triángulo que acabas de realizar con el perfume, colocarás un poco de canela. Ahora, sobre la canela, colocarás la foto de ese ser amado, al que quieres despertar toda su pasión. Al que quieres despertar todo su deseo, única y exclusivamente para ti. Para que te desee totalmente. Para que no pueda vivir sin ti. Sin tu pasión, sin tus caricias, sin tu amor. Sin ese deseo que siente ardiente hacia ti. Que quiera, que quiera tocarte. Que quiera besarte. Que quiera estar contigo todos los días de su vida. Y que no sea feliz hasta que te tenga a su lado. En este momento te imaginarás a esa persona. Llena de momentos positivos. Llena de momentos pasionales. Ardiente de deseo. Totalmente con ganas de estar en tu vida. De estar a tu lado. De brindarte su amor. De brindarte su pasión. De estar siempre contigo. Visualízalo totalmente tuyo. Visualízalo dándote toda su sinceridad. Hazlo con total fe. Y hazlo de la manera más real posible. Imagínalo con los mejores detalles. Exactamente como es. Y exactamente como deseas que se encuentre en tu vida. Una vez lo has imaginado en situaciones amorosas. Repetirás la siguiente frase en voz alta. Y con los ojos totalmente cerrados. Como yo deseo ser tuya. Tú vas a ser mío. Sin daño alguno. Si el universo quiere que así sea. Así será. Nuevamente. Como yo deseo ser tuya. Tú vas a ser mío. Sin daño alguno. Si el universo quiere. Que así sea. Y así será. Por último. Vas a doblar tu ropa íntima. Como si se tratase de un regalo. Procura que todos los ingredientes queden al interior. Tanto la canela como la fotografía. Todo debe quedar dentro. Y ahora lo vas a guardar. En una parte totalmente privada de tu habitación. En tu dormitorio. Donde absolutamente nadie vea lo que acabas de realizar. Hazlo con fe. Y notarás esa gran evolución que deseas. Mis dos tips. Haz el hechizo con total fe. Guárdalo en un armario que no sea accesible para nadie. Este hechizo es totalmente privado. Única y exclusivamente para ti. Y dirigido hacia ese ser amado que quieres atraer. Totalmente lleno de pasión hacia ti. Nadie más debe enterarse de lo que acabas de realizar. Recuerda. Total privacidad al realizar este hechizo. Mi segundo tip. Hazlo. Una noche de luna llena. La energía de la luna te brindará una atracción mucho más poderosa. De ese ser amado que deseas. Mucho más pasional. Así que espera el momento oportuno para realizar este hechizo. Y notarás ese gran resultado que deseas. Esa pasión. Esa atracción. Esa dulzura. Y esa locura únicamente para ti. Si deseas enterarte de todos mis nuevos hechizos. No olvides suscribirte a mi página. Dale like al video si te ha gustado. Y mira mis otros videos. Nos encontramos pronto.